¡Holi, holi, holi! Bueno, 30 de febrero De enero Estoy mal Y hoy tengo que hacer inflable La idea es usarla un poco nosotras, las hay porque somos un grupito Pero como salió muy caro, después invitamos a otras personas Y aparte vamos a hacer espumita y bombuchas Así que ahora, recién lo trajeron Están armando Te están armando Nosotros estamos ahí mirando porque no aportamos nada Y nos van a armar a pile de llanes Así que bueno, lo vamos a usar nosotras Hacer el vlog Y después, bueno, cae más gente porque había que dividir gastos Está complicada la cosa en Argentina Así que bueno, recién llegan una hora antes Así que sí que estaba la Cami Porque si no era imposible Así que bueno, veremos ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Y acá tenemos Nuestro hiperinflable Fue... Me estoy mojando Fue una inversión Una reinversión Acá estamos Ay, la puta madre Bueno Ahí no le da tanto el sol No se ve en mi llorno Y ya... Bueno Y ya Y ya Ya Y ya ¡Ahhh! ¡Me roje! ¡Ahhh! ¡Me roje! ¡Claro, roje! ¡Esa fue la primera diversión chica! ¡No me quedo en pelota con esta Marta! ¡Ah! ¡Viva! Bueno gente, fue la mejor inversión que hicimos. ¡Hermosa! La estamos pasando hoy allá. Así que bueno, esperamos la demás gente. Falta Sofía más del grupo. ¡Ahhh! 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 ¡El borde me da miedo! ¡Pero si te tiras despacio! ¡Ahí va! ¡Ahhh! ¡Sí, yo te cuido! ¡Te cuido! ¡Sí, te cuido! ¡Ay no, Brenda! ¡Puedes salir muy mal! ¡Ya te cuido! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Arriba tuyo! ¡Imposible! ¡Se giró! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Mua! ¡Ja! ¡Se cae en un beso! ¡Para! ¡No, espera! ¡No, no! ¡Lo pueden mostrar al rey! ¡Para! ¡Para! ¡No, mira! ¡Ah! ¡Esperá! ¡Mira, Sata! ¡Poco la rodita! ¡No me des miedo! ¡Para! 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 ¡Me encanta, pero! ¡Dale! Dan acaba de intentar algo muy peligroso ¡Sigue viva! Ya veremos qué es lo que pasa con Brenda tirarse de cabeza desde la altura ¡Vale! ¡Uy, falta una! ¡No salió! ¡Ah, acá está! ¡No caíste para allá, no! Sofi se va a tirar ¡No! ¡No! ¡No lo intentamos! ¡Es que me como el tiro! ¡Sentada! ¡Ay! ¡Guarda el... ¡Ah! ¿Cómo estás, Sofi? ¡No es que me vuelo! ¡Ay, no veo nada! ¡Salió bien igual! ¡Mirá, me copió el otro aquí! ¡Ella me copió! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Sofi! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Y, qué credo! ¿Qué tú quieres conmigo? Ya quiero contigo, pasaremos juntos, que lindo que te quedes en un gran oceano. ¡Ay, no te pierdas! Bueno, estamos usando el inflable, ya cayó a la otra gente porque, bueno, igual pensamos que era un montón, pero no son muchos, o sea, estamos bien, igual creo que falta. Allá está Brenda, la Cami, obviamente diosa. ¿Brenda? Tomando sol, porque claro, yo les cuento la historia. Ella tiene una malla de como hace 3 años, entonces ¿qué pasó? Se bronceó mal, y ahora le regaló una malla y tiene como toda una marca blanca, entonces se está tratando de broncear ahí. Y el inflable está re piola, está bonita, es la mejor inversión, chico, ¿no? Después acá ya está el grupete. ¿Está bueno, Tere? Lo usaron de reposera, y obviamente sí, nos tiramos. Bueno, a ver, vamos con Emma. ¿Qué te parece Emma Limpiables? Está buenardo. Mirá mis pelo, ¿por qué nadie me hizo? Estoy guay. Eh, no sé, todo bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy re bien. ¿Está bien? No sé por qué. Rinió. Rinió bastante. Rinió bastante. Estamos tratando de convencer a Valen de que se tire, porque ella fue también la que pagó. Bueno, estamos en proceso, tratando de hacer eso. A ver, Sophie, que desapareció en el blog anterior y volvió. O sea, la perdida es ella. ¿Cómo va, Sophie? Hay que salvar el celu. ¿Qué te parece el inflable? Divino. Perdón. No hay que mojarlo. Está muy buena la experiencia. Hay que volver a repetir. Obvio. Sí. Pero bueno. Vamos a hacer otro blog posiblemente, la Sophie obviamente va a faltar. Pero después se sumará en algún otro blog. Está bien, Luisi. Estamos esperando que también se tire, porque le estamos convenciendo. Todos los que ven acá, pagaron. Y no se quieren tirar. Yo me tiré 8 veces. Estoy pasando re bien. ¿Y qué andá? Está re bien, está buenísimo. Vamos. Yo me siento en Sugar Life. Claro, yo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo le mamá ustedes son los nenes? Esos son Federico Bandote. Teres. Sí, con galletitas. Alí está. Vamos a ver si le hacemos la entrevista a las chicas. ¡Yane! Vení para acá. Ahí está. ¿Qué andá, Yane? Recién tirada ya. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Eh, está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Ven, alta sesión de fotos no puedo hacer acá. Andá. No. No. Barbies. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Por qué me resbalo? Y nos seguimos tirando. Lo tenemos como hasta las 7, 8, por ahí. No sé, como que estamos... Dele, metele, metele, metele. Después, vamos a ver los gombuchas. Que ya, si ven, ya los inflamos. Igual nos tiramos un toquecito. Pero no había toda la gente que había ahora. Entonces, bueno, dijimos que no. ¿Están los bichables? ¿Ves? No sé si se violó, creo que sí. Si no son un montón. Peleó. Barbie. Hola, gente. ¿Cómo andan? Ellas lo usan de reposar al inflable. Ellas van a tomar sol. No les van a tirar. Y aquí estamos de bella. Claro, total. Después están las otras que estamos todas moletoneadas por todos lados porque te pegamos unos palos. Así que bueno. Pero nosotras siempre diosas. Sí, yo sé. Hasta con el pelo hecho mierda. Obvio, obvio. Están hermosas, hermosas, hermosas. ¿La perdida? Otra. ¿La perdida? Soy yo. El ex amor de tu vida. Volví para... Bueno. Y después... Quedan espumitas. ¿Espumitas? Creo que no. Hoy no. Pero bombuchas sí. Hicimos una banda encima. Igual hicimos un chiquero. Están todos... No sé si la pasan a ver. Está todo tirado. Pero bueno. Le metemos no más. ¿Qué onda? Está lindo el día. Está lindo todo. Y yo bueno. Me paré para hacer un vlog. Pero la verdad que yo estoy tirándome desde hoy. Desde que llegamos. Así que bueno. Allí está la hermana de la anfitriona. ¡EU! 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 Ya se llevan el pelotero. Ya se nos fue la felicidad. Lo disfrutamos toda la tarde. Pero bueno. Vamos. Vamos. La pasamos bien. Sí. Fue lo mejor. ¡EU! 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 Venga. ¡Aires! ¡Ahí se me retira no maracas de agua. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tienes ah dado cenar la ave! ¡Oh! ¡Ay se me resbala! ¡Yoyām! ¡No! ¡Ya se Hema! ¡No! ¡Ay no! ¡no! ¡No! ¡Ya! ¡Cómo te quema! Quédate! ¡No! ¡No! ¡Prisos! Gire! ¿Es que filme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!